Eres como un tronco seco, y aunque lo rígain no brota, por eso negra te pregó, el día no pienses más. Por eso negra te pregó, el día no pienses más. En Radio La Inolvidable, Bartola y el Flaco Benítez arman la jarana criolla al mediodía con... ¡Arriba de luz! ¡Arriba de luz! Nadea con tus besos, yo sé que tú creías confiada que un día volvería a pedirle a mi amor. Nadea con tus besos, ya desde equivocaste, no pido, no ignoro, cariño. Soy libre como el viento, hechoso, alegre como un niño. Si aunque de mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde. Si aunque de mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde. Y en la timba de la vida hay que saber crecer. Nadea con tus besos, ya desde equivocaste, no pido, no ignoro, cariño. Soy libre como el viento, hechoso, alegre como un niño. Si aunque de mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde. Si aunque de mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde. Regálale a mis ojos la dicha de no verde. Regálale a mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde. Regálale a mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mi pecho orgullo y cariño de esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verde.